Pues a ver, un poco nerviosa pero tranquila porque he estudiado mucho, entonces bien. ¿Cuánto llevas preparándome? Pues es que me presenté por primera vez hace dos años y desde entonces, pues estos dos últimos años he estado preparándome. ¿Qué tal? Bueno, pues bien, lo que pasa es que es complicado, pero con ganas, con fuerza y a ver qué tal. ¿Cómo lo llevas? Bien, la verdad que estoy bastante más tranquila que hace dos años, pero con muchos altibajos, porque al final ya ayer era un altibajo emocional porque ya es como todo el año preparando algo, porque este año me he dedicado simplemente a eso, y ya ver que ya va a terminar y que todo el trabajo hecho va a tener sus efectos, pues es muy emocionante. ¿Qué le parece el número de plazas? Pues es que la semana pasada aumentaron, entonces ya fue como el chute que me faltaba para decir, ahora sí que puedo ir a por una. Antes lo podía, pero eran pocas plazas, pero ahora son 400 más y es como, ahora sí. Gracias. 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 Gracias.